José Martínez Pirri Premio al Alpardo Entrega el premio José Antonio Camacho Y Vicente del Bosque Encantado de estar aquí en Alpardo Y sobre todo con Vicente del Bosque Ayudarle en lo que necesite Y sobre todo que mi amigo Camacho Me haya dado el premio, estoy encantado ¿Cómo ves al Madrid ahora? ¿Cómo le ves? Lo veo bien, lo veo bien Creo que los otros días jugó un gran partido Esperemos pasar la eliminatoria Adelardo Rodríguez le va a entregar el premio Fernando Zambrano Entreador del Atlético de Madrid Y Vicente del Bosque Soy de la Leti Y luego del Madrid La final de la Champions Que jugamos en el 74 Que llevan al capitán Y creo que ahí no tuvimos suerte Para llevarnos la copa Pero hicimos una gran campeón Y es lo que me ha faltado Jorge Vinda Pues es un honor recibir este premio Lo entiendo como un premio Pues a toda la gente que ha estado Promocionando el fútbol femenino Desde hace muchos años Los principales artífices Por supuesto Real Federación Española de Fútbol Con Luis Rubiales a la cabeza Federaciones Territoriales Que tenemos aquí el ejemplo de Paco A los clubes A las jugadoras A los aficionados Pero principalmente A las jugadoras Que son las verdaderas protagonistas Y las que consiguen Que esté subiendo el fútbol femenino Fernando Morientes ¿Gana el Madrid la Champions? Pues ojalá Sí, joder Yo creo que El primer pasito está dado Quedan otros cuatro Si mal no recuerdo El partido de vuelta contra el Chelsea Probablemente Una semifinal Yo creo que todo el mundo Tiene ganas de ver ese partido Si fuese Un Manchester City-Real Madrid Y después Una final contra Probablemente un equipo italiano Ojalá Juan Frank Torres Pues muy orgulloso Y que venga del míster He podido ser campeón de Europa Con la selección con él Estoy muy agradecido Porque confío En esos años muy buenos Que tuve en el Atlético de Madrid Y donde me diga Vicente Donde me digas tú Pues ahí yo os acompaño Como si me dijera Y también ahí el míster Camacho Yo para apoyaros siempre Pues mucho Bueno pues para mí Era un placer ¿No? Recibir ese premio De este grupo de gente Del fútbol Gente muy importante Gente referencial ¿Renovarías a Nacho? Sí Yo creo que sí Se lo ha ganado en el campo Es un jugador que es multifunción Que a los entrenadores Les viene fenomenal Un chico que además Representa muy bien Los valores del club Y bueno No está en mi mano Porque no tengo el dinero Pero yo le renovaría Creo que España Tiene muchas cosas Que son buenas Tenemos que mirar Las cosas buenas Que hacemos El conflicto Entre operación y liga Tampoco tiene mucho sentido Porque al final La gente se cansa Nosotros como Como sindicato Que tenemos a todas Las juristas y juristas De este país Queremos tranquilidad El mensaje que estamos Mandando es Tranquilidad Roberto Carlos Una alegría poder participar Un premio importante Por mi carrera Por mi trayectoria Estar aquí con muchísima gente Gracias a todos Presidente Y Esa es mi vida Vivir con alegría El fútbol ha sido mi vida Gracias por Por este momento Maravilloso Que me habéis dado No es fácil Tener Diez placas de estas No es fácil No es fácil Por ser Enrique Cerezo Aplauso Para Enrique Cerezo Por eso se merece la placa Muchas gracias Gracias